...social. Estamos de vuelta. Y déjate sorprender por las tabletas Ferrero Rocher. Quiero estar una vida contigo. Quiero estar una vida contigo. Te damos muchos más gigas por el mismo precio y puedes acumular los tres meses para hacer con ellos lo que te dé la gana. Por eso tienes fibra y móvil por 35,99 y líneas adicionales desde 3 euros. Llama al 1515 o entra en simio.es. Bueno, ¿y qué tal el crucero? Bien. Subimos al Costa Toscana y tomamos un aperitivo al atardecer. En el punto más oscuro del Mediterráneo se apagan todas las luces y guau, ¿cuántas estrellas todo el zodiaco estaba ahí? En Sicilia nos dimos una caminata, cogemos aire. Anda, en lenda. Bajamos y aquí estamos. Costa. Live your wonder. En Giovanni Rana, tras más de 60 años haciendo la mejor pasta rellena, nos podríamos haber dedicado a otra pasión. En vez de eso, hemos querido seguir mejorando. Por eso, hemos creado nuestro nuevo relleno de costillas con salsa barbacoa. Con un sabor increíble y una textura tierna y jugosa, te sorprenderá en cada bocado. Nuevas recetas clásicas de Giovanni Rana. Como siempre, mejor que nunca. Presupuesto semanal cero. De otra semana sin comida. El intercambio se consuma. Hola. Maika llega a Italia y Grande Fracelo envía a alguien a la casa de Guadalix. Y Daniela, Vanessa y Javier se juegan la salvación. Gran Hermano Límite 48 horas. Esta noche a las 21.50 en Telecinco. Vuelve, hay una cosa que te quiero decir. Me gustaría saber que soy tu hermana. No sé si sabrás de mi existencia, pero soy tu hermana. Me hubiera gustado saber de ti hace mucho tiempo, tenerte cerca. Muy pronto en Telecinco. En Villarriba usan Fairey Maxi Poder. Frotan cuatro veces menos y ahorran en energía. Fairey es ahorro. Prueba la nueva recarga y ahorra con Fairey Maxi Poder. Anticiparse es llegar antes. Es ir por delante. Es ser protagonista de tu propia salud. Anticípate con Chequea tu salud de Bluha. La salud digital de Sanitas. ¿Sabes qué cara se te queda cuando pruebas el Megabox de KFC? Pues esa, justo esa. Prueba el Megabox de KFC. Cinco productos por cinco euros. Pollo, pollo. Codalí presenta la crema Kashmir Redensificante Resveratron Lift. El 98% de las mujeres notó su piel reafirmada en menos de tres semanas. Número uno entidad en Francia. Crema Kashmir de Codalí. Porque tú creías que llorar era para otros. Y Coffee Dish también era para otros. Pues que vivan los cambios. Más info en coffeedish.es Soy Emilio y estoy en Teruel. El jamón con denominación de origen protegida de Teruel se seca a temperaturas muy frías. Necesita menos sal. Es poco salado. Como yo. Este sello certifica su calidad. Financiado por la Unión Europea. Nueva aspiradora sin cable Shark Detect Pro con vaciado automático. La aspiradora más inteligente de Shark. Shark Detect Pro detecta la suciedad escondida y aumenta la potencia de succión. Además, se vacía automáticamente. Shark Detect Pro. Limpieza inteligente. Conformarte con otro banco solo es bueno para ese banco, ¿no? Piensa en grande. No te rindas. Da el salto. Estamos aquí para decirte up. Ven y llévate hasta 670 euros por traer tu nómina o tu cuota de autónomo. Subes a banca.com. No me podía creer que por culpa de las encías podría perder un diente. La periodontitis es una enfermedad que pasa inadvertida para muchos pacientes. La boca es todo. Vital Dent. Con mi súper el ahorro entra por la cocina. También con el pescado fresco. Yo lo compro aquí. Mira qué fresco. Lo pescan cada día. Salmón, merluza, hasta mejillón fresco. Lo que quieran. Y con un ahorrico, rico, rico. Por eso los consumidores lo elegimos como el súper número uno en precio. Desde este lunes, limpio y listo para cocinar. Filetes de bacalao por 4,99. Ahorras un 20%. Y 400 gramos de langostinos cocidos por 2,99. Ahorras un 21%. Líder. Marca la diferencia. Cuando te haces de Lowey, el mundo se ve mejor. Y ahora mucho más. Porque tienes Netflix. Por fin para todos. Cámbiate a Lowey. Por 25 euros, fibra 300 megas, móvil 5G con 30 gigas y Netflix. La red más fiable de España con la atención que mereces. Llama al 1-456 o visítanos. Lowey. Estrena moto sin comprarla. Todo incluido desde 99 euros al mes. Con el renting de Mundimoto, elige la que más te guste. Configura tu cuota y listo. Sin entrada, con seguro y mantenimiento incluido. Y si quieres, cambia de moto cada año. Descubre el nuevo renting de Mundimoto en mundimoto.com. ¡Vamos, chico! ¡Hey, hombre! ¡Señor Butler! ¿Y sus zapatos? U-Power. Súper cómodos. ¡Señor Gerard Butler! Hola, soy Pepita y tengo 19 años. ¿Te atreves a conocer mi mundo? ¡Guau! ¿Te imaginas vivir la experiencia total en la cueva de Nerja con Pepita? ¿La chica que vivió allí hace 10.000 años? ¡Vamos! ¡Acompáñame al epipaleolítico! ¡Bon voyage! Anso, pomada antihemorroidal. Además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta el farmacéutico. ¿El azúcar puede provocar arrugas? ¿El azúcar? ¿Arrugas? ¿Y qué? Nuevo Q10 Serum Doble Acción, con Q10 y tecnología GlicoStop. Ayuda a bloquear la glicación. Reduce y previene las arrugas. Primero, resultados en dos semanas. Q10 Serum Doble Acción. La piel es para sentir tu poder. Nivea es para la piel. Y para una rutina cuatro veces más eficaz, combínalo con la crema de día en Nivea Q10. ¿Te encantan los perros? Convierte tu pasión en tu profesión con el curso de Educación y Adiestramiento Canino de Yumyuki. Aprenderás las técnicas de adiestramiento más eficaces y podrás trabajar en una de las profesiones más demandadas y mejor remuneradas. En Yumyuki hemos creado para ti el curso de Educación y Adiestramiento Canino. Perfecto, si quieres ser adiestrador profesional. Podrás hacerlo desde tu casa, a tu ritmo, con un tutor personal, las mejores videoclases y bolsa de prácticas. Apúntate ahora porque tenemos para ti una beca de 500 euros, 30 días de prueba gratis y te regalamos un kit con las herramientas que usamos los adiestradores profesionales. Llama ya o entra a nuestra web e infórmate sin compromiso. Tu gato es un experto del equilibrio, como Purina One Vicensis. Ayuda a proteger su microbioma saludable, equilibrando las bacterias buenas y malas para la salud visible hoy y mañana. Purina One Vicensis. Acepta el reto de las tres semanas y obtén resultados visibles desde el primer día. Empieza hoy. Este domingo no te pierdas Yumiuki Veterinaria, un programa muy especial en el que los prestigiosos profesionales de Yumiuki nos darán pautas para mejorar la vida de nuestras mascotas. Yumiuki Veterinaria, el domingo por la mañana en 4. Elena y Esteban murieron por un botín. Allí debía haber aproximadamente unos 21 millones de pesetas. El proceso judicial más antiguo de España. Dijeron que no había huellas ni que había nada. Había pisadas, pero no se analizaron. Y nadie lo llamaron a declarar. Crimen en primera persona, muy pronto, en MiTeleplus. El desayuno importa. Si eres joven o no tanto. Seas quien seas, estés donde estés, cuando todo va bien y cuando la vida se complica. El desayuno ha de ser para todos. Por eso este año estamos donando 20 millones de desayunos en Europa, cada mañana en España. Desde hace más de una década ofrecemos en colegios y bancos de alimentos miles de desayunos solidarios. Que los Better Days, los mejores días, empiezan con el desayuno. Mil palabras se recomienda El niño que perdió la guerra, de Julia Navarro. Un niño, dos países, dos ideologías. El niño que perdió la guerra, la nueva novela de Julia Navarro. Vente arriba por muy poco con las novedades de Ikea. Descúbrelas todas en tu tienda o en Ikea.es. ¿Sufres de piel extra seca? Nueva Nivea repara y cuida con urea. Repara la piel extra seca al instante. Su fórmula con 15% de glicerina y urea hidrata la piel durante 72 horas. Y refuerza la barrera de la piel. Dermatológicamente probado. Repara y cuida. La piel es para sentirla. Nivea es para la piel. Te creé para limpiar y refrescar nuestro baño todos los días. Pero hay una forma mejor, Breath. Breath Power Active. Limpio y fresco hasta 24 horas los 7 días de la semana. Pruébalo. Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 299 euros. Cheislon 399 euros. Miles de artículos. Grandes exposiciones. Y en rapimueble.com. Descubre el secreto de la lechera trufa. Con la mejor leche entera de aquí. El más intenso y delicioso cacao. Elaborada sin prisa. Y con una textura única que se deshace lentamente en tu boca. La lechera. Lobo y no lleva su tiempo. En 1955, el simple gesto de una mujer negra al ocupar un asiento para blancos desencadenó un movimiento imparable. Y tú, con el simple gesto que haces al reciclar una botella de plástico, también desencadenas un movimiento imparable. El de la economía circular. Recicla y únete al movimiento. Ecoembes. Por un futuro sin residuos. Todo empieza con el sabor. Nos acompaña cada día. Puede tomar muchas formas. Puede estar en cualquier lugar. Pero sabe mejor cuando está cerca. Carrefour te trae frutas y verduras de proveedores locales todo el año. Como nuestros limones, por solo 1,53€ el kilo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor, al mejor precio. Estas fiestas descubre Dyson. Disponible en Strawberry Bronze. Y la nueva gama de productos de peinado Kaito-san. Con la app de coches.net elige tu nuevo coche entre una gran variedad de modelos. Fácil, rápido y con toda la confianza que necesitas. Para todas tus vidas, coches.net. Tu siguiente movimiento. Mira lo que acabo de hacer. La perla perfecta. No está mal. Espera y verás. Ostras, la auténtica Venus. Red Bull te da alas. ¡Ach! ¿Resfriado? Frénalo con la eficacia de Frenadol en cómodas cápsulas. Rápida descongestión a partir de 15 minutos. Frenadol frena los síntomas del resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Si fuera solo pelo, no hubiéramos creado Holistic Next. La nueva fórmula para el crecimiento y la longevidad capilar. Porque no, no es solo pelo. De venta en farmacias, el corte inglés y nuestra web. Capital de tu bal. Ferofute. Tú tienes Digi, ¿verdad? Nuestra fibra es smart, pero a este precio el inteligente eres tú. Digi, móvil 5G y la fibra más rápida de España por 15 euros al mes. A algunos no les queda otra que ahorrar. Para ellos tenemos el menú Kinahorro desde 3,49. Y este sabor, a este precio, no tiene competencia. Solo en Burger King. Soy Ana. Y hace poco no dormía bien del todo. Ni yo. Ni yo. Aquilea Sueño Forte Tricapa. Ayuda a conciliar y a mantener un sueño reparador durante la noche. Aquilea Sueño. Expertos en dormir. Esta es la trufada. Esta, la montañesa con longaniza. Y este puede ser tú. Pide ya el 2x1 de las nuevas maestras. Dos recetas de autor que solo Telepizza podía traerte. Viva la masa. Telepizza. Enciende la tele, corre. ¡Vamos a casa! Nadie quiere perderse los mejores estrenos de cine. Los más guays. En Telecinco. ¡Ay, piscina! Ok, Boomer. Oye, en esta casa nada de insultar en inglés, ¿eh? Que no soy tonta. Esa no es buena niña. Mi mujer es esta. Que no me mantes callar. Vamos, no seas gallina. ¡No, gallina! ¡No, gallina! Las mejores películas de estreno. Muy pronto en Cine 5 Estrellas en Telecinco. Una nevera demasiado fría. Un tupper demasiado caliente. Y otra misión para el equipo ahorro de Naturgy. La nevera 4 o 5 grados es suficiente. ¡Lava platos mejor en modo eco! Es el equipo ahorro. ¡Y listo! Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Con Plenitud, la energía del cambio tiene una nueva forma. Es moverse con energía eléctrica a diario. Es ser más conscientes usando energía renovable. Eres tú cuando produces tu propia energía desde casa. Y es saber que tienes a tu lado al mejor aliado para cada cambio. Oco de Show patrocina este espacio. A change is gonna come.